¿Cuáles son los principales cambios que se generan para las personas jurídicas luego de la entrada en vigor de la ley de financiamiento? Aquí no nos dijeron principales cambios en cuanto a cuál impuesto, pero entonces voy a dar la respuesta en función de cuáles son los cambios frente al impuesto de renta. ¿Sí? Frente al impuesto de renta, porque una cosa es el impuesto de renta de las personas jurídicas y otra es el de las personas naturales, entonces voy a dar la respuesta en función de qué cambios importantes introdujo la ley 1943 del 2018 para el impuesto de renta de las personas jurídicas. Entonces, ¿qué pasa? La primera gran novedad está en el artículo 66 de la ley 1943, porque modificó todos los artículos 903 a 916 del Estatuto Tributario, que antes regulaban lo que se llamaba el monotributo y ahora en estos artículos 903 a 916 se habla del régimen simple de tributación. Entonces, es una gran novedad de que hasta las personas jurídicas van a poder acogerse voluntariamente a ese régimen simple. Entonces, se salen del régimen ordinario en el cual tenían que, al momento de hacer la declaración de renta, hacer una depuración de ingresos, menos costos, menos gastos, enfrentarse a la renta presuntiva, se salen de todo eso y se pueden pasar al régimen simple, pero entonces eso tiene sus venenos y cada quien tiene que hacer sus estudios, si le conviene o no le conviene, porque al pasarse al régimen simple, que es algo que se va a poder aplicar desde el año gradual de 2019 y siguientes, y que la oportunidad para acogerse por ese año gradual de 2019 va a ser hasta julio del 2019, porque la ley también tiene que diseñar unos recibos especiales de pago en banco y todo eso, necesita una reglamentación especial antes de llevarlo a la práctica. Pero entonces, quienes se puedan acoger al régimen simple, ya dejan de pertenecer al régimen ordinario, se acojan al régimen simple y el régimen simple va a implicar es que al final del año van a presentar una declaración especial en donde solamente van a estar los ingresos brutos ordinarios, también van a estar los que forman ganancia ocasional, pero a los ingresos brutos ordinarios ya no se le van a restar costos ni deducciones, sino que simplemente se va a tomar el ingreso bruto y se le va a aplicar ingresos brutos que incluso no sean de los que son exonerados de impuesto, porque hay unos ingresos brutos que son no grabados en el impuesto ordinario de renta, pues aquí también lo van a seguir siendo no grabados. Solamente son los ingresos brutos ordinarios y que sí sean grabados, pero solamente el ingreso bruto se le va a aplicar una tarifa especial y con esa tarifa especial se entiende ya liquidados unas tarifas especiales sobre el ingreso bruto, las tarifas quedaron en el artículo 908. Entonces cada quien tiene que hacer sus proyecciones y tributar sobre el ingreso bruto le es mejor que tributar sobre la utilidad fiscal, que es lo que sucede en el régimen ordinario, pero al tributar sobre el ingreso bruto, entonces pues le van a liquidar con unas tarifas pequeñas sobre el ingreso bruto y con ese valor que se liquide, con esas tarifas pequeñas queda reemplazado lo que era el impuesto de renta y de una vez también queda reemplazado el impuesto de industria y comercio. Entonces es una gran novedad y cada quien va a tener que decidir, ojo con un problema grande que yo detecto allí, que lo voy a estar diciendo también en las conferencias que estoy planeando hacer ahorita en febrero, entonces hay un problema grande de que estas personas jurídicas que se pasen al régimen simple, cuando vayan a distribuir la utilidad contable entre sus socios o accionistas, esa utilidad contable va a pasar totalmente grabada. ¿Por qué? Pues porque solamente en el régimen ordinario es cuando la utilidad contable después de impuestos se puede examinar si pasa grabada o no grabada aplicando la fórmula del artículo 49 del Estatuto Tributario y el artículo 49 del Estatuto Tributario depende de que haya una declaración de renta en la cual se vea la renta líquida y el impuesto, pero acá en el régimen simple no va a existir esa renta líquida y ese impuesto, no, van a estar solamente los ingresos brutos. Entonces los que se pasen al régimen simple siendo sociedades, cuando vayan a distribuir a sus socios o accionistas la utilidad contable después de impuestos, pues va a pasar totalmente grabada. Entonces hay que hacer todo el análisis, porque una cosa es la tributación de la sociedad y ahora adicionalmente hay que sumar la tributación de los socios o accionistas que también fue modificada con esta ley 1943. Entonces ese régimen siempre trae una gran novedad, muy importante de estudiar, que necesitan la reglamentación, pero cada quien tiene que empezar entonces a hacer sus proyecciones si le va a convenir o no le va a convenir pasarse al régimen simple adicionalmente. Las sociedades cuando se quedan en el régimen ordinario y tributan con las tarifas del artículo 240 del Estatuto Tributario, el artículo 240 del Estatuto Tributario también lo modificaron, lo modificaron, ya les digo con cuál artículo, con el artículo 80 del Estatuto, de la ley 1943, perdón, entonces esa tarifa general del artículo 240 va a empezar a rebajar por ahí a partir del año 2020, porque está actualmente en el 33%, pero luego va a empezar a rebajar al 32, al 31 y a partir del 2022 va a quedar en el 30%. Entonces estas sociedades que tributen en el régimen ordinario, que no se puedan pasar al régimen simple porque hay que cumplir también unas condiciones para poderse pasar al régimen simple, las que se quedan en el régimen ordinario y llegan a tributar con el 30%, ¿qué sucede? Resulta que cuando se tributa en el régimen ordinario con esta tarifa del artículo 240, el SENA, el ICBF y las EPS se llevan 9 puntos de lo que se utilice con esta tarifa general del artículo 240, eso lo dice el artículo 241, del Estatuto Tributario, de la tarifa que se usa al aliquiar el impuesto con el artículo 240, al SENA le corresponden 9 puntos, listo. Pero todas las sociedades que se pasen para el régimen simple, si se pasan para el régimen simple y allá van a tributar sobre el ingreso bruto, la ley 1943 no dijo que de ese dinero que van a tributar las sociedades en el régimen simple le vaya a tocar algo al SENA y al ICBF, no, no le va a tocar nada al SENA y al ICBF y a las EPS, entonces allá hay un gran problema, porque si muchas sociedades se pasan del régimen ordinario al régimen simple y en el régimen simple no le va a tocar nada de ese dinero al SENA y al ICBF, técnicamente se va a empezar a desfinanciar el SENA y el ICBF, listo, entonces eso hay que empezar a ventilarlo para ver qué es lo que va a hacer el gobierno si muchas sociedades se le terminan pasando al régimen ordinario, técnicamente van a... y lo increíble es que las que se pasan al régimen simple igual siguen teniendo la exoneración de aportes del artículo 114 de Rayón, o sea que el SENA y al ICBF y las EPS se van a empezar a desfinanciar tremendamente, no sé si los congresistas habrán tomado eso en cuenta, listo, entonces esos son cambios importantes a la tributación de las personas jurídicas en el régimen ordinario o en el régimen simple que está empezando a existir ahora con esta ley y hay otra novedad muy importante y es que esta ley 1943 de diciembre del 2018 agregó al Estatuto Tributario con el artículo 50 de la ley le agregaron un artículo 242 raya 1 al Estatuto Tributario para establecer que si una sociedad nacional le distribuye dividendos a otra sociedad nacional, la parte de los dividendos que se entreguen como no grabados ya va a empezar también a producir impuesto en cabeza de otra sociedad, va a producir un impuesto del 7,5% eso no lo había establecido la ley 1819 porque los dividendos no grabados solamente producían impuesto cuando se le distribuyeran a personas naturales residentes, pero ahora los dividendos no grabados que se le entreguen a otra sociedad nacional, si van a producir también impuesto al 7,5% y se salvan de ese 7,5% solamente si esta otra sociedad nacional se acoge a algo que también es nuevo en la ley 1943 se acoge en algo que se llama el régimen CHC, compañías holding colombianas y eso quedó mencionado en el artículo 69 de la ley 1943 que modificó o mejor le agregó al Estatuto Tributario los artículos 894 y 898, entonces hay que empezar a estudiar también ya la tributación encascada se dice la tributación encascada porque hasta las sociedades que sean socias de otras también van a empezar a producir impuesto por los dividendos que le lleguen como dividendos no grabados también van a empezar a producir impuesto y se salvan, es si esta otra sociedad se acoge a algo que se llama el régimen CHC hay que empezar a estudiar todo eso. La renta presuntiva como último comentario la renta presuntiva opera solamente en el régimen ordinario, no opera en el régimen simple y la renta presuntiva la están reduciendo al 1,5% a partir del año grabable 2019 y 2020 pero a partir del 2021 desaparece la renta presuntiva y allí hay otro problema si eliminan totalmente la renta presuntiva y hay muchas sociedades que se van a quedar en el régimen ordinario porque no se pueden pasar al régimen simple, esas sociedades que se quedan en el régimen ordinario sin renta presuntiva y quedan en pérdida, pues no van a liquidar impuesto y si no liquidan impuesto no le va a llegar ningún dinero al SENA, ni al ICBF ni a la CPS entonces la renta presuntiva era un valor muy importante que en mi criterio sí había que dejarlo que existiera en el estatuto tributario para garantizar un mínimo valor de impuesto de renta y ese mínimo valor de impuesto de renta sobre el cual van a seguir recibiendo dineros el SENA del ICBF pero si quitan hasta la presuntiva entre una sociedad con pérdidas en el régimen ordinario y sin presuntiva no va a tributar nada y se va a empezar también a desfinanciar el SENA del ICBF yo creo que le va a tocar echar reversa con esa medida de eliminar la renta presuntiva y volverla a poner otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!